hola hola bienvenidas a kerry make up chicos y chicas el día de hoy tenemos el viaje con un invitado especial y es nada más y nada menos que esta cosita tan chiquita que es de la marca que el jabribe yo voy a utilizar el ton natural medio me ha costado 45 pesos este cosita tan chiquita cinco pesos y voy a dar la lata del rostro con una brocha y la otra mitad con un esponja minar muy bien todo ello y y y y y y y les voy a ser sinceras estaba y no se difumina mecha más bien después de difuminar con la brocha y acudir a la esponja para que así como que la quedaba súper fea con la brocha y decidí volver a pasarle la esponja créeme que arrancó los pelitos de la brocha no me gustó la aplicación con la brocha y 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 utilizar otra capa primera fue como demasiado ligera como para como que yo quería hacer un maquillaje de noche en cd ponerle otra capa y ya no la voy a difuminar con la brocha solamente con la esponja y me ha quedado súper solo que tarda demasiado en absorber a la piel y en secarse es rápidos en todo tiene que ser todo al secar al secarse luego como que sacar tona entonces tienes que difuminar súper rápido y esperar como 20 minutos para que se pegue a tu piel y quede súper bien como si fuera tu propia piel natural y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo único que no me gustó es que tienes que difuminar súper rápido porque si no se vuelve como acartonada así como la textura del cartón. Y lo otro es que espera a que se seque perfectamente y yo no la sellé porque se vuelve súper fea. La he dejado así y entonces del 1 al 10 le doy un 7.5. Todo por su cobertura. Creo que ese es excelente su... Para tono de transición vamos a utilizar la paleta de Guilherme porque me encantan todos sus colores que son perfectos para tono. Y voy a utilizar este marrón. Es un poquito más oscuro al que siempre utilizo. Que ya se me está acabando. Pero me encanta que se disfruto. Ya tenía hecho mi párpado con... Bueno, yo utilizo un corrector. Para mí es lo mismo que la prueba a sombras. Entonces es cuestión de sellarlo bien. Y listo. Vamos a encargarnos de difuminar perfectamente en lo que es el plie de nuestro párpado. Vamos a utilizar este cafecito. Es como un marrón pero más oscuro. Está muy lindo. Y lo vamos a aplicar justo de abajito de nuestro huesito. Ahí vamos a difuminarlo con la sombra anterior. Hay que difuminar rectamente la zona. Y bueno, yo la verdad lo estoy difumiendo en forma de una C. Y empiezo en lo que es el final de mi párpado como un puntito. Y luego alzo hacia la punta lagrimal. Y así... Y así... Así... Sí... Y vamos a utilizar esta sombra café oscura y la vamos a aplicar de poco a poquito alrededor de donde acabamos de colocar las otras sombras pero un poquito más abajito vamos a difuminarla con el cafecito que acabo de colocar anterior la segunda sombra que colocamos y vamos a difuminar bien muy bien esto porque eso nos va a dar la profunda a nuestro párpado y lo vamos a asegurar de que de arriba que es nuestro párpado móvil vamos a dar la profunda a nuestro párpado móvil vamos a volver a utilizar la sombra marrón la primera que escogimos de tono de transición y vamos a volver a difuminar las partes altas cerca de nuestra ceja para que queden los colores de más oscuro más claro y vamos a encargarnos de difuminar con una brocha plana vamos a colocar en el párpado móvil corrector esto para la zona donde vamos a colocar esa sombra satinada con brillos como les dije y vamos a colocar el corrector más arriba de nuestro párpado móvil para que cuando vamos a abrir nuestro ojo se vea esa sombra y se vea también la cuenca marcada por las sombras anteriores que colocamos voy a hacer aún más alrededor de nuestro párpado móvil porque como es un maquillaje de noche queremos que se vean oscuros que resalten ese brillo y el color café le va a dar ese toque en la oscuridad ahora sí vamos a utilizar claro, mi sombra Morphe vamos a utilizar el color que es como, ay está super lindo, me encantó ese color, nunca lo he utilizado es la primera vez que lo utilizo y me ha notado ese color yo apliqué primero con la brocha porque tiene vamos a cerrarnos bien donde vamos a poner nuestro brillo y luego con mi dedo voy a ir aplastando ese brillo, pegue muy bien al corrector y también voy a utilizar otro poquito más para que quede super pintado y con la brocha anterior donde colocamos el café vamos a difuminar arriba también no te olvides de difuminar donde empieza el brillo y la sombra oscura, ya terminando nuestro par de la parte de Morphe que estábamos utilizando vamos a utilizar este negro pero con cuidado porque ya colocamos la base yo voy a toquecitos pigmenta super bien este negro y este es completamente mate me encantó como quedó y una vez que difumino ese utilizo un color cafto marrón bien oscuro para difuminar abajo de ese negro porque si no vamos a parecer unos pandas y no queremos eso entonces vamos a asegurarnos de difuminar para difuminar Para delinear el ojo voy a utilizar esta punta delgada que tiene un plumón, es resistente Para delinear el agua y vamos a hacer la parte de donde tenéis el párpado y vamos a ir hacia el formato y una vez que ya levantamos eso de la punta nos vamos a guiar todo derechito hacia el lagrimal, una vez que ya hemos hecho es como si hiciéramos una banderita y vamos a rellenar todo el centro, cuidadosamente que no manchemos Voy a broncear mi rostro, voy a utilizar esos dos colores, voy a mezclar el blush con el bronceador porque es muy naranja para mi, entonces voy a mezclar esos dos colores y voy a difuminar correctamente, ya saben mi artina de bronceado nunca cambia, siempre debajo de los pómulos, lo que es frente, mentón, debajo del mentón y un poquito de la nariz por favor costizas y también lo que es la iluminación ya saben dónde no puede faltar en el lagrimal en la nariz el arco de cupido en los pómulos y un poquito en la frente ahora voy a utilizar este rubor de visu y lo que mis mejillas así vamos a sonreír y de poquito a poquito vamos a decir voy a utilizar el chumas lipstick del libro no está bien inglés pero ahí le seguimos y vamos a colocar un me encantó si tú quieres puedes utilizar mente un grosso a mí no me gustan los glos luego el cabello se te pega es asqueroso para mí o no pero pero lo utilice este porque me encanta me encanta y me encanta y me encantan todo de terminamos este look espero les haya gustado si les gusta de la manito arriba y suscribirte y nos vemos en otro vídeo adiós